¿Estás sintiendo eso? ¿Dame un trago, Cosma? Gracias. Es esa cara. Me quiero ir. ¿Ah? Me quiero ir. Pero si ni siquiera has intentado pasar bueno. Juana, baile. Tomé. No soy capaz. Eso es por Miguel. Me tenés harta de Miguel. ¿Sabes qué? Juana, toma. Ya, ya, bailemos. Vamos. Miguel. ¿Ah? ¿Me estás llamando Miguel? No. ¿Aló? ¿Te quieres ver? ¿Dónde? Está bien, esto es verdad. Me da un cigarrillo. Claro que sí, niña. Buenas noches. ¿Qué cigarrillo quieres? Cualquiera. No, esto lo sueles. ¿Tiene candela? Ay, niña. Espérame un segundito, que menuda amor te digo. Espérame un... Niña, también, también. Niña, se fue sin la de vuelta, niña. Niña. ¿Se fue sin la de vuelta? ¿Se fue sin la de vuelta? Niña. 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 Ay, se me arregló la noche. Hola, Marianita. ¿Cómo me le va? Bien. ¿Y usted, don José? ¿Cómo me le ha ido? Ay, bien, Marianita. Mucho trabajo y mucho frío. Oye, sí. Está haciendo mucho frío. Ha llovido muchísimo. Uno no puede salir sin la chaquetica. Ahí lo veo bien. Eso sí, Marianita. Marianita, le probó con dulcecito. Ay, tan bello mío le pague. ¿Qué está mirando por ahí? ¿Qué se va a tomar? ¿El típico de siempre? No, sí, Marianita, el típico de siempre. Ay, pero don José, cómo está de desganado. Bueno. si, después era una vez por. marianita dale pago bueno 200 200 400 600 800 para 26 mil 800 don elías cómo le juego y mejor afortunadamente estuvo mejor que los días pasados con tanta lluvia tanto frío las ventas se van poniendo duras sí señor pero bueno ahí vamos ahí vamos eso sí le va a quedar debiendo los cinco mil pesitos de hoy porque es que tuve un percance en la casa no pero tranquilo hombres queda no se preocupe por eso yo lo conozco a usted usted nunca me ha quedado mal además lo que me debe es menudo gracias elías pero no no la plata nunca es menuda ojalá yo tuviera un bulto de menuda ahí le dejo pues la cajita y nos vemos mañana bueno que estés bien jose hasta luego muchacho usted que está haciendo por acá porque a esta hora para ganar plata y acomodo unos chicles así es deme pues tres no tengo como devolverle no 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 importa guárdalos guárdalos pero no los vas a dar a nadie oís no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.